Sí, la verdad es un partido muy importante, ¿no? Donde nos jugamos la clasificación Así que, que nada, es mi primer partido que me va a tocar jugar contra Chivas Así que, que bueno, estos partidos son muy especiales Espero poder estar y, bueno, tratar de hacer las cosas bien Sí, lo importante es que, bueno, depende de nosotros Ganando los dos partidos no dependemos de nadie Así que, que va a ser muy importante este fin de semana Acá en nuestra cancha ya sumar de a tres Para no depender de nadie, ¿no? Así que, que nosotros estamos mentalizados para eso Y, bueno, lo importante acá es que Puma clasifique en la liguilla lo más alto posible No, obvio que si clasificamos en la jornada que viene Va a ser importante para, bueno, sacar presión y ya prepararse para lo que es la liguilla, ¿no? Así que, como dije, es un lindo desafío Un partido importante con Chivas, así que, que va a venir bien Por, por el, por el tema de que si ganamos es doble la motivación, ¿no? Y la verdad va a ser un partido difícil Los, los equipos que vinieron a Ansegú La mayoría se metieron atrás Muy poco nos jugaron de igual a igual Si bien nos llegaron Algunas veces no, no, no fue un equipo que nos pasó por arriba acá en Ansegú Si bien nosotros nos tenemos que hacer más fuerte, sí En nuestra casa, pero Pero yo creo que va a ser un partido cerrado Que, que ninguno de los dos va a querer regalar nada Porque, bueno, se juega la calificación Así que, que nada, nosotros tenemos que hacer las cosas Como lo hicimos en partidos muy importantes Como con, con Chiapas y otros más que, que se jugó en fútbol Para tratar de ganar el partido